¡Ayúdenme al duende! Toronto, presente y corregido. No del todo, señor. Perdió uno de los renos. Paridad monetaria. ¿Qué? ¿Hola? ¿Cuál duende? Brian y Shelfry, señor. La duenda empaquetadora loca. Seguridad la arrastró hasta el sector 19. Y creemos que Arthur estuvo aquí. ¿Arthur? ¿Quién más dejaría la puerta abierta, señor? El viejo granero del trineo fue clausurado hace décadas. Tras aquella terrible noche en la que Abue Santa salió y... Suerte que ya está muy viejo para meterse en problemas. Dale con un tabique, Arthur. ¡Hazlo! No quiere. Toma sus astas y tira. Solo soy una empaquetadora, señor. Pero esto impringe... 17. ...normas específicas de una misión. Yo estoy al mando aquí. No, Bobo, el burócrata. Se atoró. 18. Duende, envuélvete la cabeza. Señor. Rápido, niño. Eres tan útil como una canoa sin remos. ¡Listo! ¿No? Ay, me lleva la tía Betty. Tendrá que servir. ¡Aviéntalo! ¿Qué? Permiso para respirar, señor. Faltan unos nueve segundos para que me desmaye. Una bocanada. Señor. Dije que una. Rápido, Arthur. Pero... ¿No se necesita entero para... ...equilibrar el trineo? Ah, no equilibrará el trineo. No, no. Si acaso nos retrasará. ¿Entonces para qué es? Es para Gwen. Ocho hermosos renos. Es lo que soñaba. Los cascabeles, el trineo en el techo. Sí, sí, pero... Es lo que quieren los niños. No una nave espacial. Le daremos un trato especial. ¿Ahora qué? Hay un despierto, señor. ¡Con un arma! ¡Eso es! ¡Tú distráelo! ¡Aguas tanto! ¿Quién es? Venimos en paz. Nuestra nave debe darle vuelta al mundo en menos de una hora. Necesitamos un letrero para el trineo. ¡Nave! Perdón por no pagarle. ¿De dónde vengo? No tenemos... ¡DINERO! Navidad de 1923. Sufrí un infarto en el trineo. El ventrículo izquierdo saltó por mi boca. Lo volví a meter y así seguí. Es muy grande, ¿no? El Atlántico. ¿Y si mejor le preguntamos a alguien? ¡Mis polainas! ¡No hace falta! ¿Ves? Uso la estrella del norte como referencia. Y descifro mi ubicación con... Es un avión, señor. Insubordinada. Haré que estar poniendo. Creí que haría más frío. En Inglaterra. Ah, calentamiento globular. ¡Ah! ¡Tierra a la vista! ¡Ahí está! ¡Te lo dije! ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Hay una roca! ¡Deténgase! ¡Guau! ¿Inglaterra? Tal vez nos desviamos a la derecha. Nos falta un reno. ¡Francia! ¡Bonjour! ¡Wailu Boulangerie! ¿Hay elefantes en Francia? Son callejeros. Se reproducen en las cañerías. ¡Por aquí! ¡Good morning! ¡Hello! El zoológico de París. ¡Esta debe ser la jaula de los leones! ¡No van a comerme! ¡Soy santa! ¡Quietos! ¡Oh, claro! ¡Llamen al guardián! ¿De cuánto es esto? ¿La Atlántida? ¿Aquí hay caníbales? ¡Hay que cuidarse de los caníbales! Esto no es Francia, ¿verdad? Técnicamente se llama África. ¡Marque Nacional Serengeti Tanzania! ¡Donterías! ¿Cómo puedes saberlo? ¡Por el GPS de mi hojo, señor! ¡Tome! ¡Tome en el aduente! ¿GPS? ¿Por qué no lo dijiste? ¡Soy una duenda empacadora! ¡No sé navegar! ¡Envuelvo! ¡Lo uso para guardar fotos de moños! ¡Tienes razón! ¡Nos trajiste a África! ¡La he visto en estampillas! ¡Ah! ¡Soy muy joven para morir! ¡A salvo! ¡Ah, no! ¡El viejo trineo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Debieron hacerlo leña hace décadas! ¿Cómo pudo ese mañoso? ¡Los viejos, señor! ¿Le traigo su pelota antiestrés? Tenemos mejores transmisores que el Pentágono y dices que no podemos contactarlo más que con un viejo y raro... ¡Qué cuentan! ¡Aquí viene la caballería! Ernie Kriker, señor... Jefe de Comunicaciones Polares de 46 misiones. ¡Qué locos tiempecillos! Tu abuelo y yo tuvimos buenas épocas. Recuerdo una... Sí, bueno, luego me lo cuento. ¡Ahora! ¡Oh, tienes prisa! ¡Se nota! Todo esto es ridículo. ¿Se puede apresurar? ¡Uy! No se puede apresurar el señalador. Debe tratarse con cariño. Entonces, ¿qué es lo que quieres decir? Yo no me preocuparía. No creo que estén con leones comehombres. Noche de paz Noche de amor Todo cuero Enguerrador Esto es demente Pero solo esto sí Duerman gatitos Déjenos ir Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Ya está llegando algo ¿Qué es lo que dice? Si nenea llena de cucos Envíen hule ¡Es mi Ibi, bestia inmunda! ¡No! ¡No! ¡Es regalo de Wayne! ¡Ay, ya! Solo los niños pueden abrir la envoltura ¿Briony? Pisola de cinta automática Abajo, perrito Perrito, bajo Tijeras con guía láser Papel de envoltura tradicional No hay tiempo para el moño Siempre hay tiempo para un moño No puede Esa perilla no Pero no es sueño ¡Ay, no! ¡Otra cosa! ¡Deja eso! ¡No! ¡No! ¡Mi cámara! ¡Ah! 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 ¡Guau! 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 ¿Dónde está la gracia? ¡Miren lo que le hicieron a Mili y al mapa! ¡Pero descuida! ¡Tenemos esto! ¡Mira! Avenida, Mimosa, Trelu... Siga la ruta marcada. ¿De qué sirve? ¡Míranos! ¡Y mi cámara está despedazada! ¿Cómo tendré mi foto ahora? ¿Cuál foto? ¡Del trineo en el techo! ¡Los ocho hermosos renos y Santa! ¡Yo bajando por la chimenea! ¡Eso es lo que quería que vieran! Olvidaron a la niña, pero yo llegué. ¡A mi manera! ¡Por eso viniste! No por Gwen. Siga 2200 kilómetros y luego vire a la izquierda. Por el amor de Lulu. Regañado por un cabeza hueca. ¡Gol!